¿Qué le parece el apoyo de la Municipalidad para poder realizar esta actividad? Me sorprendo porque no habíamos hecho actividad en el club y esta es una gran oportunidad para tener un poquito de dinero para nuestras cosas. Todas en el grupo, en estas ferias que se hacen todas una vez al año, los juntamos todas y todas traemos de todo para juntar plata para fines de año, para viajar. Fabuloso porque nosotros somos de la tercera edad y mantenemos la mente activa y también hacemos trabajo para ayudar con nuestro ingreso familiar.